Ana Curra Ana Pegamoide Ana Servacio Nació en el Escorial hace 25 años Y creció educándose entre Carmelitas, Concepcionistas y Agustinos Cuatro cursos de farmacia y diez de estudio de música Ana, ¿cómo fue tu primer contacto con aquel movimiento de grupos que hubo en el 79-80? Bueno, en el 79 concretamente yo conocía a Olvido, a Carlos, a Nacho, a Eduardo Entonces mi contacto con ellos fue, no fue casual, pienso que no fue casual ni circunstancial Yo creo firmemente en el refrán ese español que dice que Dios los cría y ellos se juntan Entonces de pronto te encuentras la gente y te dices estos son los míos Y entonces ahí fue con ellos con los que empecé a funcionar como grupo ¿No te parece que la onda macabra y afterpunk está un poco desfasada? Puede ser, pero tampoco me importa demasiado Lo de las ondas son modas y yo como nunca estaba a la moda pues me da igual De todas formas pienso que siempre en cada estilo hay cosas que están bien y hay cosas que están mal ¿Te preocupa formar o ser parte de un grupo moderno o vanguardista? No, porque pienso que no soy moderna, ni estoy en un grupo moderno Quizá a las que los pegamoides éramos un grupo moderno y tampoco, tampoco lo fuimos Porque un grupo moderno yo pienso que vende cantidad de discos, miles y miles de discos Y por eso te digo que a lo mejor a las que los pegamoides era un grupo que llegó a ser moderno Pero ahora mismo no me considero que sea moderna ni que sea en un grupo moderno, para nada ¿Qué es Madrid para ti? Pues Madrid para mí es la ciudad donde vivo Es la ciudad que conozco y en la que me gustaría seguir viviendo Me desenvuelvo bien, sé dónde tengo que ir y dónde no tengo que ir Y a la vez me parece que si quieres divertirte puedes hacerlo Que hay gente interesante y que... Pienso que Madrid, bueno no solo Madrid, creo que España es un paraíso Por eso no voy a caer en el tópico de decir ojalá viviese en Londres Hay muchas más cosas, no, para nada Me encuentro muy a gusto en Madrid Eduardo Benavente, como Ana, también formó parte de Alaska y los pegamoides Al disolverse este grupo, Eduardo se convirtió en el alma de parálisis permanente Para mí Eduardo fue todo lo más maravilloso Yo cuando pienso en Eduardo ahora mismo Su forma de actuar, sus canciones me parecen las mejores Su forma de ser me parece la mejor, pero por eso te digo que no puedo razonar con claridad Y con imparcialidad Porque lo que me hizo separarme de Eduardo no fue la vida sino la muerte Entonces, algo ante lo que te sientes impotente Lo único que consigues es como rebelarte hacia ese algo, ese alguien que te ha separado de él Entonces, para mí, Eduardo ya en vida era algo mítico Ahora lo es muchísimo más ¿Qué papel interpreta Ana Curra cuando está sobre un escenario? No lo sé, yo nunca me planteo antes de salir a un escenario ¿Qué papel voy a hacer? Precisamente, creo que es todo mucho más sencillo Yo he elegido eso y es lo más maravilloso del mundo Poder elegir lo que quieres hacer Entonces, cuando estoy en el escenario quiero ser yo misma ¡Gracias! 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 De alguna forma, Ana Curra tomó el relevo que Eduardo había dejado en el aire Ha vuelto a escribir donde él dejó puntos suspensivos Con una mirada tímida y un extraño rictus bajo la palidez de su cara Ana hace música con los seres vacíos Música, quizá, para escuchar con los dientes apretados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!